Oh Señor, te canto con todo mi alma Yo no sé por qué mi Jesús murió por mí en una cruz Y si soy hombre, pecado, no merecía, no, no, la salvación Más por amor, más por amor, más por amor, más por amor, sí, sí Entrego su vida, su vida, en una cruz Más por amor, más por amor, más por amor, más por amor, sí, sí Entrego su vida, su vida, en una cruz Por eso mucho más te alabo, mi corazón Señor, los mensajeros de Cristo Como cordero fue llevado al matadero para morir Y mis pecados, mis rebeliones Las cargó en la cruz mi Jesús Más por amor, más por amor, más por amor, más por amor, sí, sí Entrego su vida, su vida, en una cruz Más por amor, más por amor, más por amor, más por amor, sí, sí Entrego su vida, su vida, en una cruz Y suena el mambo, maestro Con armonía